Hola amigos, ¿qué tal estáis de nuevo? Nuevo vídeo de este canal favorito, Planeta de Televisión y hablamos de algo que nos ha pasado hace ya una semana, me he quedado sin coche ¿y qué ha pasado? Pues que ahora os lo cuento, no lo voy a arreglar y estoy en la diatrieva en la búsqueda de un nuevo coche, para mí y mi familia también de uso profesional jamás pensé que esto iba a ser una aventura, así que os cuento en dos capítulos cómo va la cosa, por donde hemos empezado y cómo probablemente va a terminar, por algo inesperado no lo podéis imaginar, vamos con la entrada y os voy contando como se decía en la entrada, me he quedado sin coche tenía un Renault Megane familiar de año 2007, ya tenía muchos años y yendo al pueblo, pues hace exactamente una semana, no, dos semanas, sí, diez días pues nos quedamos justo a 10 kilómetros, se va a dar un ruido de estar en el motor paramos y hablamos con un familiar, dice que si decíamos que si era que la gasolina que habías metido a la mañana, pues, pues era mala y demás bueno, al final, subimos un poquito en una cuesta y ya vamos a la asistencia a la grúa la grúa cuando escucho el motor y dije, uy, esto tiene pinta que es que es del tubo de escape, pero la parte del motor bueno, pues fue un sábado, yo me tuve que volver a Burgos en un taxi, que vino a buscarme, mi familia pues bajó al pueblo porque estamos al lado y fueron a buscarnos la familia de mi mujer y ya el lunes, pues indicamos al taller, pues bueno, pues que ¿a dónde voy a llevar a la grúa? empezamos a darle vueltas te das cuenta que es que este coche es que no sé si ya nos ha juntado hoy aquí un cúmulo de circunstancias que ahí hemos dicho basta ya, hasta aquí bueno, voy contando lo que ha ido pasando en el blog en el blog que tengo en la página planetaverde.tv, lo estoy relatando ¿vale? pero os lo cuento aquí en vídeo para si alguno no queréis leer bueno, ¿cómo hemos llegado a este punto? pues en primer lugar, hemos tenido que cambiar los inyectores los cuatro inyectores del coche hace mes y medio a todo esto, la manobra no me ha costado nada me la ha cambiado mi cuñado también, nada más cambiar esto pues empezó a fallar en un fallo de estos Megane es que en el volante, pues el cable del airbag la base de gira del volante una para otro, para otro, para otro pues se taza y nos daba un aviso de error del airbag pues se va a comprar toda la pieza todo lo que está atrás del volante donde tienes ya los mandos de limpia de luces todas las piezas hemos tenido que cambiarla 150 euros mando de obra por suerte cero vamos ya a dos más cosas la ITV la habíamos pasado la semana anterior y en la ITV nos dijeron que la matrícula había que cambiarla porque estaba desgastada pues eso matrícula vale, la placa son 10 euros manobra cero y si a por más pues aparte de ITV matrícula volante inyectores el seguro recién pagado hace 15 días vale partimos de este punto un coche que entendemos que el mejor de los casos nos van a pagar no más de 2000 euros hay otra pega importante es un coche yo tengo una microempresa con lo cual si lo vendo tengo que aplicar un IVA pero claro entendemos que ese IVA no va a ser incrementado sino a reducir a partir de ahí la avería del coche que ha sido en el taller nos lo han visto pues dice que era el colector es decir la pieza que sale del motor hacia el tubo de escape ¿cuánto vale poner esa pieza? pues 180 190 más luego la mano de obra de desmontar que es tedioso porque tienes que desmontar bastantes piezas por abajo y la cosa estaba entre 2 o 3 horas de mano de obra y decíamos nosotros si sumamos 180 en el mejor de los casos vamos a poner 2 horas de mano de obra cosa que nos parecía hasta poco nos vamos a 250 euros de reparación que en sí no es mucho pero claro venimos a 250 euros más volante más inyectores más ITV recién pasada más seguridad recién pasado vamos subando y dices es que si la vendo el coche pierdo el seguro la ITV aunque esté pasada y no van a dar ni 1.500 euros para este coche y me ha gastado ya en los últimos 45 días todo esto pues es que creo que es el momento de cambiar de coche y nos empezamos a embarcar en la búsqueda de un coche y claro este canal de qué temática va claro yo hablamos de la eficiencia la ecología tampoco vamos en plan salvar focas ni nutrias ni ardillas sino vamos en eficiencia energética y si además somos sostenibles mejor bueno pues empezamos a asojar la margarita que no ha sido nada fácil a día de hoy la decisión está casi tomada casi pero no os la va a desvelar en este capítulo va a ser en el siguiente pero quiero comentaros todo el proceso que hemos tenido de reflexión no es fácil pero si tenemos claro qué tipo de coche no queríamos y no queríamos ni un SUV ni un coche de gasolina ni un coche de diésel tenía que ser o un híbrido híbrido enchufable y uno eléctrico que es lo que dejamos ya como última opción vale bueno pues voy a enseñaros porque hemos hecho varias pruebas de coches esta semana pasada hemos probado un IONI que enchufable híbrido enchufable un A3 de Audi también híbrido enchufable y un Passat GT híbrido enchufable hemos probado tres coches de las tres yo tengo prueba una prueba grabada en vídeo del Passat que os pondré nada mi resumen os pondré las impresiones pero en general en general el A3 me parecía un coche bueno el comercial de Audi solo te decía pisa 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 es decir vale quieres caballos pues Audi te lo da yo busco eficiencia en Audi pues otra la va a dar segunda oche que hemos probado un IONIQ y un Chevrolet me ha gustado bastante mucho más sencillo de de instrumentación de cómo ha funcionado más más sencillo menos complejo las pantallas menos historiales porque las de Audi o del grupo Volkswagen son todas muy parecidas cambia la estética pero la pantalla exactamente la misma el mapa central es muy parecido no me ha convencido y por último he probado el Passat GTE a partir de ahí ya empezamos a pasar precios bueno pues ahora voy a pasar yo los precios o lo que hemos ido viendo vamos a ver por aquí a ver voy a poner las gafas bueno pues en peor lugar me pasaron precio del IONIQ híbrido enchufable en modalidad de renting en primer lugar hemos pensado renting no comprar vale aunque al final la decisión va a ser muy distinta nada que ver a lo que vais a ver bueno pues el precio de este IONIQ en el acabado tecno aquí lo veis son 29.206 más 388 de la pintura metalizada bueno pues ¿qué cuota tenemos al mes? que lo veis 396.67 en renting a 48 meses los que no sabéis cómo va esto de renting aparte si te pasas en el kilometraje te cobran un plus en este caso sería a 0.03 euros masiva y si no consumes te quedas corto te devuelven a 0.019 euros si va a incluir prácticamente nada pero bueno vamos partimos una cantidad asumible perfecto a partir de aquí seguimos el pasat ya veis que hemos pasado de 33.000 29.000 perdón de 30.000 pelados a 49.000 vale luego yo me hice una excel me he hecho una excel con todos los números que es lo que ya os señalaré al final en el segundo capítulo para ver los números reales y se ven muchas cosas haciendo este tipo de cálculos vamos al pasar ya subimos a 49.700 euros vale GT y bien enchufable 204 caballos bueno pues aquí estos paneles mientras el coche está estacionado con el nuevo Prius es una realidad 37.71 vale aquí te veis el exceso del exceso de kilometraje aquí en el grupo Volkswagen te dejan una franquicia de 5.000 kilómetros también a 48 meses aquí hemos hablado de 15.000 kilómetros en el león de que eran 12.500 anuales vale Golf GT bueno a esto a esta historia que le pasa a los coches híbridos enchufables que problema tienen pues el problema es muy sencillo maletero que les pasa con el maletero pues que pierden no profundidad sino altura ¿por qué? porque en los híbridos enchufables las baterías van debajo del maletero en los eléctricos puros va en el suelo pero en los enchufables la ubicación es debajo del maletero con lo cual pides profundidad bueno este Golf GT el maletero es de 270 litros vamos encima con la mala suerte mala mala suerte que el comercial pone semejante bolsa de cargador en el maletero y cuando lo ves dices pues pero bueno ¿cuánto ocupa esto? intentas levantar el suelo del maletero y no hay sitio no hay ningún hueco bajo el maletero para colocar nada y si ya ocupa la bolsa todo eso dices uy aquí mal 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 bueno el precio ya veis que se da 39.384 del Golf cuota 640 con coma 40 vale esto quedaría así quedaría por ver el último el último fuimos a 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 un coche que considero que es muy muy eficiente es el Prius la versión esa con la versión nueva 221 se ha encargado la hebrida y en la enchufable o un Toyota de 7 plazas Prius de 7 plazas entonces en el estos paneles mientras el coche está estacionado con el nuevo Prius es una realidad en el Prius enchufable hay tres opciones una que tiene un panel solar en el techo de 180 vatios y dices coño la idea me gustó me gustó la idea de tener un periodo enchufable con un panel ahora supongo en el vídeo aquí un panel en el techo pero eso claro la tontería del panel supone suponía pues casi 5.000 euros más de broma pero es un panel de 200 vatios no cuesta ni 200 euros no es rígido pues aparte llevaba asociada a dos baterías y bueno en el tema de este modelo el comercial de Toyota me dijo que en España había nueve coches como este nueve como veis nueve o sea muy difícil y luego de conseguir y luego el acabado máximo pues cero y el acabado normal pues 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 así que tienen más unos 60 y pico bueno pues este es el este es el el Prius en color blanco perlado este sería el normal vale y aquí tendría no lo he cargado vamos a ver si lo cargo otra vez el solar este es el solar perdón y el y el básico el básico que es este el Advance este ya veis que baja 31 31 de 31 lo voy a poner aquí a 33 veis que hay la diferencia de un panel solar pues me parece me parece bastante cara no más de 2.500 euros por un panel de 160 vatios con dos baterías que tiene bueno el Prius este Prius que es muy eficiente eso está demostrado por los taxistas que no usan el hibrido normal tiene una batería muy pequeña de 8,8 kilovatios pero esta versión nueva incorporaba una bomba de calor para la climatización como los nuevos Terras Model 3 etiqueta cero el tamaño nos venía bien pero el maletero el maletero de nuevo pequeño 360 litros mi problema nuestro problema es que solemos ir de camping los que habéis seguido mi serie de vídeos el año pasado con las tiendas cinch las tiendas cinch que tenemos pues son tiendas de diámetro recogidas la grande 95 centímetros el cenador 85 y de grosor más o menos sería algo como esto vale más otro como esto o sea pero 95 centímetros el Prius no tiene 95 centímetros de profundidad con lo cual no va a caber no va a caber entonces pues ya tenemos el problema creado me gustaba si y segunda a partir de ya de este verano o los que me seguís también mi serie de vídeos sobre mi construcción de una nueva vivienda en Cantabria pues vamos a tener que hacer muchos viajes a Cantabria ¿qué pasa con libro Perú? илиza urbana consumos 0 pero en el momento que salga un viaje de 200 km pues ya el térmico entre en función vimos un vídeo en Internet a ver si os pongo aqui un poco de una prueba enfind ! creo que fue un Passat, un Skoda Octavia también que hemos visto, que han enseñado los precios, pues tiene un recorrido de mil kilómetros y bueno pues el motor según un familiar mío se arrancaba térmico un montón de veces, entonces hasta qué punto es bueno que un térmico este arranca para arranca para en un viaje largo. Y no sé si hay que replantear otro salto que lo veremos en el próximo capítulo de esta serie de dos vídeos. Bueno pues volviendo al tema el modelo este en renting me sale aquí lo veis 477 euros con 72 al mes vale con 60.000 kilómetros 15.000 al año 48 meses y el Advance el barato a la vez la diferencia 539 frente a la diferencia que son 30 euros pelados prácticamente no hay más 20 si 40 si no 27 euros no 30 euros por prácticamente no hay más diferencia vale que más hemos estado viendo el Octavia Skoda Octavia el Berlina porque también estamos hablando Berlinas no familiares vale buscamos eficiencia aerodinámica coeficientes cx bajos vale pues bueno pues qué costa este Skoda Octavia 31.000 euros más equipamiento opcional papapapa 588,94 euros vale pues de franquicia 5.000 kilómetros porque todo el grupo de Volkswagen te regala 5.000 kilómetros de franquicia aparte de los contratados y bueno pues esto es lo que teníamos hasta este punto a partir del vídeo de este coche Octavia cambiamos los argumentos o la búsqueda de coche pero antes vamos a ver la prueba que hice del Passat GTE os voy a poner el resumen final porque no quiero enseñar la prueba porque encima fue tan desastrosa la prueba os voy a decir cómo fue me entregan el coche supuestamente cargado no, estaba la batería agotada y al cabo de los 4 km me marca además que está el coche a punto de casi sin gasolina tuve que parar, dar media vuelta y buscar una gasolinera y echar 10 euros nos vino bien la prueba porque casi vimos cómo consumía el coche en modo térmico qué es lo que queríamos ver, cuando se acaban los electrones cómo funciona el coche, cuánto consume, cuánto gasta vale, pues eso es lo que comprobamos y esto es lo que quiero ver que veáis en este resumen resumen de la prueba hemos recorrido estos 10 km casi estamos hora y media de trayecto la velocidad media 48 km por hora y lo que nos importa, consumo al final, en térmico, que es lo que buscábamos no eléctrico, 5,5 litros a los 100 km en kWh al final sale negativo porque es que la batería seca prácticamente se ha usado en ciudad nada, ni un minuto y en momentos muy puntuales se ha utilizado la batería no estaba, no estaba, no sé cómo no va a ver si quiero mostrar aquí la información que la batería no, esto es el vehículo a ver, vamos a ir al menú vehículo más energía, pues eso aquí nos pone, mira recorrido hemos ido en 0 emisiones 28 km aquí lo marca en resumen el 40% del trayecto y aún así y aún así, aún así aún así 5,5 litros a los 100 de gasolina tras descartar un híbrido enchufable pues no es que hay otra a un eléctrico puro y duro ¿por qué un eléctrico puro y duro? bueno, no seré yo el que anuncie por aquí a otros canales en la red en el que ya están anunciando bueno, esto es un hecho no es una opinión se han disparado las materias primas en lo que va de año el petróleo se está reduciendo la producción va a haber impostazo al diésel es decir, se va a subir el viajar se va a hacer mucho más caro pero tan caro como que hay gente ya que está anticipando que se va a poner litro de gasolina entre 2 y 3 euros por litro cuando en tu bolsillo por hacer un viaje y dar un depósito de un coche normal digo normal no un sub grandote sino uno normal un 40 litros que es un depósito medio ni grande ni pequeño y te has que poner 80 euros de la cartera probablemente se te quitan antes de viajar y esto va a ocurrir por la gracia no te va a pasar tardando mucho la luz en otro vídeo que habéis hecho hace unos días cambia de tarifas dentro de unas semanas vamos a ver que esa persona nos da nuestro amado de gobierno con las tarifas de cada periodo que tenemos porque lo que no dije en el otro día es que os hagamos trasladado a los consumidores fuertes a los periodos valle vamos a pagar más de luz o sea, luz más cara gasolina más cara gasolina más caro y ya todo lo demás materias primas madera hierro aluminio acero disparado de precio esto lo vamos a quedar pagando sí o sí en nuestro día a día a partir de ese de ese razonamiento pues la gasolina no va a ser un buen aliado para viajar sobre todo en mi caso que voy a tener que hacer probablemente a partir de septiembre dos viajes a Cantabria y de vuelta son 420 kilómetros y de vuelta o sea dos depósitos normales o uno y medio vale favorable bajando a Cantabria desde Burgos pero muy desfavorable cuando vuelves para la otra porque es todo subida hasta prácticamente Reynosa bueno pues sí con el enchufable puedo hacer la parte de bajada más o menos pero en la subida me va a penalizar pero en el momento que meta que la gasolina que ya está rodando los 140 euros se dispare a los dos yo creo que muchos de los que tenéis un coche SUV esto ya es una opinión pues probablemente os tiréis de los pelos son muy ineficientes y probablemente os tiréis de los pelos por la decisión que tomáis en su día están de moda sí pero ahora mismo el viajar va a ser un lujo para mucha gente yo ahí lo dejo y no lo digo yo si lo digo pero lo recojo de otros canales de internet que tienen más información que yo y muchos más expertos hablo de Calgo de Calero Solo Clima Off Leaders o sea gente mucho más nombre de quien nos habla y que no yo no soy nadie comparado con ellos y yo creo en lo que dicen porque lo estoy viendo esto lo viendo y lo estoy viendo en otro tipo de de presupuestos como está disparado las materias primas bueno pues aquí lo dejo para no alargar más este vídeo porque en la segunda parte de este vídeo viene el vuelco total cuando hacemos los números reales reales de todo esto que hemos visto y con sorpresas mayúsculas que te hacen decir coño parece que no quieren vender coches es la conclusión que he sacado de algunas marcas el eléctrico puro que no quieren vender coches porque no puede ser con un coche más caro no digo la marca financiado o sea pagado a plazos sea más barato que uno más barato la diferencia los intereses el TAE famoso no os vais a hablar qué marca estoy hablando vamos al próximo vídeo así que chicos hasta un próximo vídeo os emplazo a la segunda parte de este emocionante capítulo porque quiero hacerlo quiero hacerlo quiero hacerlo interesante porque al final pues vamos a a tener que comprar el coche cuanto antes será para el mes de junio porque quiero cogerlo a cogerlo al plan MOVES 3 y para empresas hay que esperar a que lo publiquen así que de momento os vamos al mes de junio así que chicos el próximo capítulo enseguida adiós ¡Gracias!